Como bien sabemos, la avenida 6 está siendo recarpeteada desde hace unos días y por lo tanto las vías alternas están resistiendo el tráfico vehicular. Las cámaras de Apsom TV lograron captar la avenida 10 alrededor del mediodía cuando los alumnos entran y salen de las diferentes escuelas de la zona. Afortunadamente, no se ha registrado accidente alguno en estas con gestionadas vías alternas a la avenida 6, a pesar que hay varias escuelas cerca de ella y por lo menos dos maquiladoras. Los trabajos de recarpeteo se iniciaron esta semana y durarán bastantes días, por lo tanto, tomen sus precauciones. En la cámara Alejandra Figueroa, Carlos Ramorales, para Apsom TV Noticias.